Para el primer periodo académico de 2023, la Universidad de Caldas proyecta recibir 1.100 estudiantes en 21 programas regulares de pregrado y 12 programas especiales, modalidad nocturna, de ciclo profesional, tecnológico y a distancia. Estamos en inscripciones tanto en Manizales como en el municipio de La Dorada. Para el municipio de Manizales estamos en inscripciones hasta el próximo 4 de diciembre. Deben entrar a la página web de la universidad www.ucaldas.edu.co y allá aparece el enlace para la inscripción. Para el municipio de La Dorada están abiertas las inscripciones para los programas de ingeniería agronómica e ingeniería de alimentos hasta el 16 de enero de 2023. El costo del PIB es de 97.100 pesos. De acuerdo con el Gobierno Nacional, para el próximo año se continuará con el beneficio de matrícula cero para los estudiantes de las universidades públicas, ya que se trata de una política de Estado que determina la gratuidad en la matrícula en instituciones de educación superior públicas para los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Gracias por ver el video.